Hola amigos de CompuRespuestas En el día de hoy les voy a mostrar como cambiar la clave de nuestro wifi de una forma fácil y paso a paso Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder cambiar la clave de nuestro wifi es conocer nuestra puerta de enlace predeterminada es una forma muy sencilla Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro botón de inicio le damos un clic y en la opción de búsqueda de programas vamos a digitar las siguientes letras cmd y presionamos enter ¿Listo? En esta sección vamos a digitar ipconfig espacio backslash a ll y presionamos enter ¿Listo? Esta es toda la configuración de nuestra tarjeta de red y conexión de internet ahora vamos a buscar el dato que nos interesa el cual es la puerta de enlace predeterminada como pueden ver acá este es el dato que buscamos puerta de enlace predeterminada el dato es 192.168.1.1 anotamos este dato en un papel y cerramos esta ventana ahora el paso siguiente es abrir nuestro buscador de preferencia en este caso vamos a abrir el google chrome le damos un clic y en la barra de direcciones vamos a borrar esto y vamos a digitar la dirección 192.168.1.1 y digitamos enter una vez digitamos la dirección de puerta de enlace predeterminada en nuestro buscador él nos accede a la página principal de nuestro router en este caso nosotros tenemos un Huawei y nos pide los datos iniciales el username y el password por lo general la mayoría de los routers tiene sus dos configuraciones el username es admin y el password es también admin o la segunda opción es el username es admin y el password es password en este caso para este ejercicio para nuestro router el usuario es admin y el password también es admin listo y le damos login o entre listo listo lo primero que tenemos que buscar acá en nuestra en nuestro router en la página interna del router de la configuración del router es vamos a la opción que dice básico o basic le damos click ahí y para cambiar la clave de nuestro wifi vamos a la opción que dice W L A N bueno al hacer click en la opción de W L A N el nos muestra la configuración de nuestro wireless o wifi como pueden ver el SSID es el nombre de nuestra conexión listo en este caso estamos conectados a systemcom como pueden ver les voy a mostrar acá en nuestra conexión que nosotros nos encontramos conectados a systemcom como pueden ver es el mismo nombre que nos muestra el router nos encontramos conectados y en esta parte inferior donde dice WPA pre-share key es nuestra el password de nuestro de nuestra conexión de wireless para este ejercicio vamos a cambiar el nombre de la red o sea vamos a cambiar el SSID y vamos a poner compu-respuestas compu-respuestas listo y el password vamos a colocar cualquier password vamos a colocar listo y después le damos submit o guardar listo listo no olvides que cuando tú guardas cuando cambias la configuración de tu wifi todos los dispositivos se desconectan automáticamente porque ya no encuentra la conexión en este caso de systemcom habilitada entonces tienes que volver a conectar todos los dispositivos que tengas conectado y le damos aceptar listo generalmente el router se va a reiniciar para guardar los cambios pero si no lo hacen te recomiendo que reinicies el router para que cambie los datos vamos a hacerlo vamos a esperar un momento bueno el router ya cambió la configuración el último paso es decirle salir o lag out presionamos ahí y el nos va a sacar del router como podemos observar en la parte inferior ya no tenemos conexión de internet esto se debe a que el computador ya no reconoce la red de systemcom para este caso debe reconocer la red de compu respuestas vamos a mostrarles como pueden ver ya tenemos la conexión de compu respuestas y si ves en las en los wifi disponibles en mi área no se encuentra systemcom como resultado que nosotros hemos cambiado el nombre de la red vamos a conectarnos a compu respuestas le damos conectar y vamos a digitar la contraseña listo y le damos siguiente decimos que si listo y como pueden ver ya se encuentran conectados como pueden ver amigos es una forma muy sencilla de cambiar nuestra contraseña de wifi espero les haya gustado este video y les haya sido de mucha utilidad si les gustó el video danos un like si quieres comentar acerca de este video o sugerirnos un video nuevo que hagamos por favor déjalo en la sección de comentarios y no olvides por favor suscribirte a nuestro canal